Nos metemos en la cancha de la Madrid para ver el partido del IFA División Mayores, fecha 1, se enfrentaba en el local la Madrid frente a Villa Calzada Vemos el saludo entre los capitanes y comenzaba el encuentro La cancha de la Madrid, la primera iba a ser para los de azul Se venía en ataque la Madrid Bueno, la respuesta el arquero de Villa Calzada Llegaba el córner y llegaría el primer gol del número 8 Hernán Pesquera Ponía el 1 a 0 del local Lo dedicaba Villa Calzada con la pelota parada El tiro libre, viene el arquero y la segunda no podía terminar de meterla Estaba 1 a 0 el encuentro todavía En salida quiere la Madrid Villa Calzada que recibe cerca del área Y el número 11 Franco Duarte pone el 1 a 1 del partido Igualaba las cosas en la Madrid Fecha número 1 del IFA División Mayores Se venía con todo Villa Calzada que había empatado Quería ir a buscar el resultado Iba a presionar Roba el número 8 bien alto Pega en el palo y le queda de nuevo a Franco Duarte El número 11 pone 2 a 1 las cosas Sacaba las diferencias Se confiaba Villa Calzada Y ahora iba a ir a buscar otro gol más Viene el arquero de la Madrid Seguimos viendo lo mejor del primer tiempo Y ahora viene el arquero Llegando a esa doble pelota Otra vez Villa Calzada en ataque Dispara Viene el arquero Le queda Al número 5 Nicolás Alberto Fernández Pone el 3 a 1 del partido Estiraba la ventaja un poquito más Villa Calzada Terminaba 3 a 1 El primer acto Vemos El receso Los chicos jugando Divirtiéndose En la cancha de la Madrid En Devoto Y seguía ahora El segundo tiempo Y va A ver penal Para Villa Calzada Seguía yendo a buscar el partido Los de Blanco Y llegaría el turno El número 5 Y viene el arquero Responde En esta la Madrid Que no puede prosperar El número 8 Juan Pablo Firpo Que le queda A mitad de cancha Y remata Se le termina colando La pelota del arquero Estaba 4 a 1 las cosas Villa Calzada Estiraba la ventaja Se acomodaba un poquito más En el partido Quedaba tiempo por jugar Todavía En Devoto Villa Calzada Seguía yendo a buscar el partido Y llegaría esta buena definición Que la termina sacando El jugador Era Madrid Pero Llegaría Tras el remate Del número 13 De Sebastián Gonzalo El 5 a 1 Quedaba algún minuto En el tintero Y ahora el número 11 Que intenta la pinchada No podía Su compañero Buen partido De Franco Duarte De nuevo Franco Duarte Que había hecho dos goles En esta Intentaba El triplete Seguía Yendo a buscar Villa Calzada La Madrid Un poco desacomodado Y tras esta jugada Llegaría El 6 a 1 En los pies Sebastián Gonzalo Seis a 1 El encuentro Lindo El caño Que hubo por la banda Claro que sí Lindo El torneo El IFA Que se está jugando En la Madrid La fecha número 1 Vimos este lindo encuentro Que se disputó En Devoto El intento Va a llegar Y el número 6 Quería Isaac Alejandro Llegaría la La falta Para la Madrid Y fue final En la cancha De la Madrid Villa Calzada Le ganó 6 a 1 Al local Y al arrancar Con un grupo de 0 La verdad que bastante bien Que venimos entrenando Desde febrero A full Y lindo haber ganado Y más 7 a 1 Levantar La derrota Es muy bueno Yo creo que el compañerismo La garra La pasión Y más que nada El juego Que venimos Desayando todos los entrenamientos Y Bueno Seguir ganando Seguir ganando Que el grupo no se desarme Y sin poder Quedar entre los puestos De arriba Mucho mejor